como les comento que me agarro y acá estamos y me dieron 10 años de no poner un día solo eso de solucionar de una vez bueno pues a los que manejan en estados unidos pues con cuidado siempre porque a veces uno dice yo soy bueno pero no basta eso no se descuida y puede parar hasta guatemala oa sus países de origen más saluditos hay a todos y pues hoy ya sabemos por qué es que don samuel pues muchos se hacían esa pregunta dicen pero dice que vino a estados unidos y pues por qué pues la razón es esa no se vino voluntariamente sino que lo tuvieron me quisiera ir ya se pasaron los 10 años ya puede regresar pero ya no lo dejamos los 10 años pasaron en el tiempo pero encima de mí no pasaron porque ahora ya estoy más viejo no y hay una familia que no lo deja ir y mi familia mi niña ella si yo desaparezco me pregunta rápido donde estoy así que amigos les cuento que por acá hoy estamos de fiesta y descuento que corina y su mamá les decidieron dice quitarle el amor a un guajo como es guajolote un chompipe el estilo guatemalteco así que saluditos a todos los amigos mexicanos guatemaltecos centroamericanos qué gran pepino que grandote muy bien desarrollado por ahí vamos con todos los países dijo casi no me sé mucho pero hola buenos días saludándoles hoy se anda conmigo miren para las personas que decían que bueno no se va bien triste se ve y se sufría a la madre dice él siempre me recuerdan a los videos siempre ahí sale usted estuviera a la madre y fuera diferente pues eso verdad yo cuando ando fuera de david dice que él quiere comerte pero esto este huevachito así que hoy vamos a celebrar el día del pavo vamos a moverlo al día del pavo cuando cuando es eso es en noviembre y nosotros lo vamos a celebrar en octubre un mes antes cuantas libras cuantas libras pesará ese animal pesa david dice que tiene su pesor pero pesa no le puedo pesa como un aso arroba o sea hambre esos 10 libras pulselo pulselo como ay ay pero pesa bien pesa bien pesa con 25 libras hay escogido ah bien pesa como un aso 20 no hombre tampoco como unas 12 ah no madre eso pesa más de 12 libras si si porque es que 12 libras vas a agarrar uno así bien quiero ver madre ay este anda quieto ahí mi hermano mío porque dije que te voy a patalear ah pesa no pesa 12 pesa 20 20 20 20 que echaron a una apuesta y lo pusieron a una balanza jajaja jajaja que pesado esta Cori ah esta bien pesado este ya es viejo pichon o no este esta puro pichoncito un año tiene es su primer descendencia que es ya de Cori es su primera es jurita Cori contanos cual fue la idea de matar a Cori pero la idea de nosotros de Samuel y toda mi familia que vive aquí pues nosotros estamos muy agradecidos por todas las personas que nos han donado las láminas y en agradecimiento es preguntando el pavo a que Dios nos diga bendiciendo pues el pavo a que no se las piquen o sea que es como una celebración como una acción de gracia mas que todo a Dios que Dios nos ama por todas las bendiciones si es cierto Dios bendiga a todas las lindas personas tal vez yo como dijo no me pueda expresar bien dijo porque a veces uno jejeje pero ahí Dios sabe lo mejor que uno de todo corazón nos ha dado y que lastima que las personas no están alrededor de nosotros para poder compartir con todos los que nos han apoyado ya tendrías que matar a unos tres guajolotes ya que se imaginan que venga Manu Baudillo ahí su esposa ay Dios que venga a Manu a Manu con Cristo a Manu con su esposa ajá ajá se llenaría aquí este patio ay Dios yo con gusto lo recibiría dijo señor Patricia señor Patricia Mendoza y su esposa le está y también hermana Agni también y señor Agni González Agni González no ajá a la familia de la capital también ajá 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 pero dicen que yo en los videos soy muy platicador, pero ya en la vida real dicen que soy muy ¿qué más? muy mudo muy mudo a la seca, mudo muy mudo será Mari si, no pues si, nosotros estamos muy encantados y ya que ustedes, por medio de ustedes Dios tocó los corazones de las personas, estamos muy agradecidos hoy hay que disfrutar de un rico pepian de pavo yo le cuento, nunca lo he comido, es primera vez que voy a comerlo y luego, que es primera vez también que estoy haciendo mi abundancia porque también eso nunca lo había experimentado en mi casa aquí entonces hasta hoy vamos por primera vez a probar el pavo, a ver que sabor tiene yo si he comido el chompipe en... horneado 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 en guisao, me acuerdo que lo he probado es súper rico es que a mi lo que me da miedo y ahora Pablito es esa cosa que tienen ellos aquí en la cabeza a mi me da, no se nervio Mari, pero eso se cocina o no? eso se tira todo eso se come ¿cuál? el huehuecho, ajá si ese de aquí, y lo comen, los tomates se comen oigan yo es así porque a mi me gusta la cabeza del chompipe en serio si como se siente eso todo aguado son sabrosos, pura carnita son sabrosos, a mi me gusta a mi me da nervio, eso digo yo y esa agua es para meter el chompipe ahí? es agua para pelarlo ya miren que aquí ya tienen la cocina móvil así que saluditos a todos donde quiera que nos vayan a estar viendo gracias ahí por el apoyo a esta familia si yo de verdad nunca me imaginé que hasta donde íbamos a llegar con la casa don Samuel mire pues es un agradecimiento que hay como Dios está actuando en sus bendiciones las oraciones llegan hasta el corazón de las personas y ya que Dios tocó sus corazones para poderle arreglar la casa a mi hija yo estoy muy feliz estoy muy contenta y le dijimos bueno hablamos con ella y le dije yo bueno mi hija le dije en lo que yo no he podido hacerlo de darle una acción de gracias al señor hagámoslo ahora porque esto es de agradecerle al señor por todo lo que él ha hecho con nosotros pero el chompipe no son de los que tienen quitadas las uñas no no eso no ella no tiene ninguna chompipe eso no como le jala el moco allá no de esos chumitas no tengo ni un moco ¿por qué diría eso? van a decir las personas aquí hay un secreto Lo que pasa es que tienen volado un dedo Para que no se confundan con las de Corina Ajá, para que no se confundan con las mías Pero dice que el día que comimos allá Ella llevaba las mías Ella llevaba las mías Y ella las estaba dejando Ay, doña No se di cuenta Le digo, mami, pero si es que Era una que iba Y que si yo solo la re el mío y la llevaba Quiero ver los dedos, me dice el conco Iba una de las dos dedos Pero ella le quita el dedo Ella le quita el dedo y las mías están completas O sea que cuando ella O sea que ella tenía que llevar dos con Sin dedo, dos sin uñas Y llevaba las dos con dedo Ay, doña Estaba haciendo trampas No, yo solo le agarre el nido Y que si cuando me dice, vamos a ver las uñas Porque las uñas se va dirigiendo A ver que si es de ella a mí Igual que allá en la casa Y yo tengo algunas, ¿verdad? Y la mía tiene seña también Porque se revuelven y nacen del mismo color Ajá, ahí es donde uno tiene que ir poniéndole seña Entonces yo les tengo quitado este dedito, ¿ve? No más nace Y yo es el último para que me puedan rascar con los controleros Después le pregunto si no Ah, no, eso está acabado todo Es que vieron que me sacaron risa Tras de cámaras Pablito me dice ¿Qué? Ah, soy molestonazo Le cuento que mi mami una gallina Las dos gallinas mías llevaban Me dice Hijo Y le empiezan a reírse Pero Ay, Dios ¿Y cuál es la... ¿Por qué les dije? El significado de la gallina Ajá Y el significado es que cada quien tiene sus propias gallinas Sí, es que como nosotros hacemos abundancia Tal vez usted puede ver lleno el patio Pero aquí hay dos dueñas Dos dueñas Ajá No, pues qué bueno Incluso imagínense que el nene El chame Él yo le regalé la chumpipa Cuando nomás vino Yo le dije yo Mi hijo Le dije yo Todos tienen animales Pero menos Tú no tienes ni un animal Le dije yo Entonces me dijo él Mamá regalame la chumpipa Está bien, mi hijo Le dije yo Le di la chumpipa Y mira qué bendición tiene el nene Todo se le lograron O sea, yo solo tengo ese macho Que ahorita se va Ahora los demás son de él Y ahora le dije yo ¿Los dijiste que ibas a vender? Ajá ¿Ya los vendiste? No No los se vende ¿Los chiquitillos? No, sí los Los chiquitillos Los chiquitillos sí los quiero vender Pero él dice que sí Está bien que los venda Porque como a Elena elegió Que le iba a comprar medicina al amador Y gracias a Dios Ya les compré a la hembrita Y a ellos Que nos sirvió Imagínense Gracias a Dios Gracias a Dios Gracias a Dios